Y bueno pues, ¿qué onda gente? Guapas de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, ya me conocen, yo soy el Masta, Mastareloxay, sean bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión estamos a punto de jugar Firefight, dale papito, dale de una vez al Firefight, mientras nos presentamos. Yo soy el Masta, ya me conocen, y aquí estamos con el único sujeto que es bienvenido a grabar Halo 5 conmigo, que se presente el GamerFox. Y hey, ¿qué onda chicos, chicas? Aquí es GamerFox en el canal del Masta, ¿no? Casi nunca me ven, ¿verdad? Casi nunca. No, 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 muy rara vez. Creo que es la primera vez, ¿verdad? Creo que es la primera vez. Sí, 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 eres en el primer individuo. Hola a toda la gente, ¿no? Pues espero que me reciban bien, ¿no? En esta primera colaboración contigo. Yo espero que seas una gran persona y que la gente no te rechace, que en lo que ocuparte y pues no hay. Y ya se cerró el servidor, muy bien. Ya se cerró el servidor, muy bien. Perfecto. Chingón. Vamos, Masta, dilo, dilo. No, pues es que... O sea, yo no voy a, yo no te voy a poner al pedo. Di que soy un pinche huevón, dilo. No, 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 o sea, es que Fox tiene, Fox tiene cosas que hacer. Eh, por las mañanas y un rato de la tarde. Y bueno, pues está ocupado y es por eso que de repente se duerme en las tardes y no duerme en las noches, ¿no? Como debería. Ajá, exactamente. Pero, pero ayer ya dormí, anoche ahora sí dormí. Ay, no mames. O sea, ¿cuándo? No, no, no sé si quiera contar esa historia. Cuento la historia de que me dormí, ¿cuántos? A ver, si llego a las dos, ¿cómo? Me dormí como desde las tres y media hasta a las nueve. Desperté, cené a las nueve y media, volví a acostarme y me dormí hasta las seis de la mañana. O sea, ¿para qué vean? Exactamente el día de ayer, el día de ayer o supongo que para este, cuando vean este video va a ser el día de antier. Exactamente. Este, o en la noche, ¿verdad? Ya que tú acostumbras a subir video a la una de la mañana. Yo, yo publico, sí, pero no me preocupo, ya sé que tú estás despierto, ¿no? O sea, según lo que nos cuentas. Tú estás despierto. Este, pero sí, me, sí, y imagínate, sí me llegan tus pinches notificaciones a mi celular de que subiste un nuevo video. O sea, o sea, o sea que me tienes con notificaciones, tú sí eres bueno. Obviamente, yo sí tengo notificaciones a mi celular, papu. Sí, o sea, porque tú sí tienes celular, ¿no? O sea, para empezar. Exactamente. Porque, porque bueno, pues como sabrán, el Mazda, pues, este, no tiene celular, acompáñenme a ver esta triste historia. Se lo robaron, se lo catafixiaron, se lo chacalearon. Sí, me lo canjearon por aire, o sea, una cosa verdaderamente fea. Pero bueno, chicos, ya los que habrán visto gameplays de, 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 pues de Warzone en mi canal desde hace varios meses, pues ya sabían eso. Pero bueno, chicos, estamos aquí en, en tiroteo. Obviamente ya no es la primera vez que lo juego, ni será la última, efectivamente. Yo, yo ya la primera vez, güey. Ah, sí, sí. En mi vida lo he jugado. No, 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 o sea, ¿qué es esto, no? Ajá, sí, sí, sí. No, un, un saludo, un saludo a los chavos de iTotal Gaming, que la otra vez nos la pasamos bombo. Ajá, nos desvelamos. Terminamos a las 3 de la mañana. A las, a las 3 de la mañana jugando tiroteo, eso fue una mamada. Sí, pero. O sea, fueron a las 3 y no grabamos ni madres. Exactamente. El plan inicial era, era, no es cierto, el plan inicial era, ah, no, bueno, no, no, no voy a. Ah, no, no. No, 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 no. Bueno, esa fue la semana anterior, que muchos preguntan por el iTotal Gaming War, que no se hizo nada porque Cheto, que iba a ser el caster, es decir, que iba a narrar nuestro increíble enfrentamiento, no llegó a tiempo, pero se entiende por qué él estuvo ocupado narrando el evento de Vida Gamer. Narrando bien, ¿no? Los de Vida Gamer, porque pinches Vida Gamer. Sí, voy a empezar de hater en tu video. Sí, sí, adelante, adelante. De dislikes, y mejor que te den a ti de dislikes. ¿No? Exactamente. No, es cierto, no, no, porque no, mames, esos pinches caster de Vida Gamer. Yo ya te conté la gran frase que dijeron en el HCS. Exactamente. Coméntala aquí de nuevo, papu, o sea, coméntala para que vean. Pues yo estaba muy entretenido viendo todas las clasificatorias de la HCS, porque eran muy padres ver cómo. De Latinoamérica, obviamente. De Estados Unidos y todo eso, obviamente. Y vi, pues, la de Latinoamérica, ¿no? Y la estaban haciendo, pues, los chavos de Vida Gamer. Y hubo un güey, ya ni me acuerdo cómo se llamaba ese gato, pero es uno de los casters, porque, pues, obviamente, como siempre son dos. Sí, sí, sí. Y para que lo sepan, ¿no es mi mejor amigo? O sea, ¿no es al que le digo que es mi mejor amigo? ¿O era otro? No, sí, no, no es el mejor amigo del mundo. No es el van loco. El van loco no loco. No, era otro güey. Pero el chiste es que este tipo es el analítico de los casters. Y en uno de sus grandes análisis, grandes y profundos análisis, pues, se le ocurre decir la barbaridad de que, no, pues, la estrategia en este modo de juego, que era asesino, dice, la estrategia es, es matar. Y tú, y tú dices, no mames. El conocimiento es poder. Estás cabrón. El conocimiento es poder, hermano. Exactamente. El conocimiento es poder. Pues, el Cheto lo hace mil, lo es mejor, la neta. Sí, no, honestamente, si no conocen Electro Cheto, busquen su canal en YouTube y más que nada en Twitch, que fue en donde transmitió la, la HCS de Vida Gamer, hace dos semanas, más o menos. Y, honestamente, créanme, mis respetos es una, es un gran narrador, un gran caster. La neta. No, y además de eso, una gran persona. Nos contó algo privado que no vamos a revelar, pero una gran persona, un gran ser humano. Ah, sí, o tipazo. Si fuera, o sea, si yo fuera mujer, sí me dejaría violar diez veces la misma noche por Cheto, la neta. Y además de que está bien guapo, ¿no? Sí, está bien bueno, o sea, un hombre reconoce cuando otro hombre está bien bueno, o sea, en el buen sentido, o sea, que dice, ah, es que ese hombre sí va al gym, ¿no? Uno, uno lo reconoce. Esto ya está entrando a una, un nivel de homosexualidad muy grande. Sí, 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 como, como que no deberíamos, ¿verdad? Pero, pero pues, bueno, no pasa nada, chicos, no pasa, no me importa, ustedes saben que yo... A niveles homosexuales muy grandes. Exactamente, ustedes saben que yo, por lo general, no hago de broma, excepto cuando estoy hablando de Fox. Ah, sí, 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 porque como vieron, pues, en el último video, pues, aparezco en 2.0, ¿no? Es, es hermoso, es hermoso el tipo, es hermoso, díganme si no. Es hermoso. O sea, ¿han visto a Calamardo guapo? Pues, se queda corto, ¿eh? La siguiente evolución hubiera sido Calamardo Fox, así. Ay, Dios mío, este men, ¿no? Este men, me amas, me amas. Ahora sí, vamos a comentar un poquito del tiroteo, a ver qué te parece. Ah, sí, 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 cierto, porque ese, 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 ese era el punto de partida inicial, ¿verdad? Ya se me había olvidado. Ajá, exacto, exacto. A ver, ¿qué te parece este nuevo tiroteo, las nuevas cambios? Se me hace muy hardcore. Tú, tú y yo jugamos, sí, la neta. Es extremadamente. O sea, más así, ganemos o esta partida o la próxima. Sí, o nunca. Porque la neta está muy cabrón. Sí. O nunca. A comparación de la beta, o sea, la beta fue un regalo, ¿eh? Sí, la neta, la, la neta, la beta, esto, muy, muy fácil, la neta. Sí, 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 exactamente. Y en la versión final. La DVD. Le añadieron muchísimo, además de muchísima variedad, que está bastante bien. Este, mucha más dificultad, extrema dificultad. O sea, se han enfrentado al Grunt Goblin. Es una, es una, es una cosa, como dice Fox, traga balas. Es un pinche traga bala, le gastan todo cargadores. Exactamente. Y ni se te ocurra sacar una, una Banshee porque te la bajas 100 fa. Ajá, o es una Banshee o también empiezas a saltar como loco y ya no le puedes disparar por ningún lado cuando tienes un pinche tanque. Exactamente. Ay, Dios, ese, ese pinche Goblin es, es una mamada. Exactamente. Pero yo creo que lo peor, lo peor que te puede llegar a pasar en tiroteo y cuando dices, no, esta partida ya valió madre, es cuando te salen los tres Warden, los tres Warsons eternos. Exactamente, saludos, este, saludos, Leo. Cheto, digo, no, Leo Live, ¿qué digo? Leo Live, le dieron un levantón, ahorita está. Ah, sí, ahorita platicamos sobre eso, ahorita platicamos sobre eso. Pero sí. Pero, pero lo que decía es que el último, la ronda final, la peor que te puede pasar es tener que enfrentarte primero, porque aparte se pasan de verga, porque primero tienes que matar a cuatro Prometeos legendarios que, que sí estarán sencillitos, pero te quitan tiempo, te quitan dos minutos, un minuto, lo que quieras. Y suministros. Y luego te van a, te van a, y suministros, y luego te van a sacar tres Warden eternal, que van a estar en lugares a los que está bien difícil de dispararles con tanques, se pueden esconder y todo el pedo, y uno de ellos es mítico, entonces ya es práctico. Uno, uno como mínimo, porque si te va bien, algunos, hasta son dos veces, no sé, si te va mal. Sí, o sea, sí, sí, o sea, la verdad es, sí se pasaron de verga en algunas cosas, pero creo que está bastante bien y me gusta muchísimo, y aparte pues la dificultad está chida. Por lo menos ya no está tan fácil, por lo menos ya no está tan pinche fácil. Mira, yo no creo que esté equilibrado, yo no creo que esté equilibrado, pero, pero sí está mucho, mucho más competitivo que la versión de beta. ¿Por qué digo que no esté equilibrado? Porque, o sea, en la ronda final, 30 segundos para reaparecer, o sea, no inventes. Sí, es, esto también es, que reaparezcas en 30 segundos, y que sean 5 minutos el máximo, el tiempo que tienes, no, te quita muchísimo. Demasiado tiempo, demasiado. Muchísimo, y más en las rondas finales. Pero bueno. Pues qué se le va a hacer, ¿verdad? ¿Quieres comentar lo del levantón del Leo? Sí, quiero comentar lo del levantón, porque ustedes saben que a nosotros nos gusta el salseo, ¿no? O sea, no somos gente que nos quedemos callada por lo general. Sí, exactamente, nos encanta el salseo, y más cuando se trata de Halo, ¿no? Exactamente, y pues como... De nuestros amigos. Y como Leo Life es mi amigo, pues no voy a dejar que esto quede impune, ¿no? Si hay alguna autoridad aquí, no sé, algún policía, que no sea corrupto claramente, pues por favor que escuchen nuestra queja, ¿no? Nuestra demanda ciudadana. Nuestras demandas, sí, sí, por supuesto. Exactamente. Entonces, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú, empieza tú. Bueno. Mi compañero, ustedes lo conocerán, es un pro de Halo y literalmente lo es, Leo Life, este... Hizo un video hace algunas semanitas, hablando de un tema verdaderamente salseante, sí, exactamente, más o menos como un mes, de un tema verdaderamente salseante, que es la comunidad de Halo. Pero, bueno, ustedes saben que, bueno, últimamente los tipos que se están levantando en Halo lo hacen porque suben tops y cosas por el estilo. Yo iba a hacer un video de eso, de hecho lo tengo ahí preparado, pero nunca lo terminé. Y este... Entonces, esta gente se está levantando y está haciendo su imperio en YouTube en base a miniaturas engañosas y pornográficas. No diremos nombres. No, pero por ejemplo, el Mosk, por ejemplo, es una persona que, pues es que, o sea, ¿de dónde saca esas imágenes, no? Le pone, no sé, Halo Porn o no sé. Exactamente. Halo Triple X. Exactamente, y pues en efecto... Y pues jala, y pues jala. Sí, o sea, lamentablemente jala, digo, no es culpa tanto de la comunidad porque, pues, uno está con sus deseos carnales, ¿no? De ver cosas, pues, sexuales, ¿no? Y más cuando se trata de personajes femeninos de nuestros videojuegos favoritos, ¿no? Exactamente, o sea, ¿quién no ha querido ver a Lara Croft, no? Seamos honestos. Sí, 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 por supuesto. ¿Quién no sepa quién? No, 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 calma, calma, estamos chupando tranquilos. Y este, pues efectivamente, chicos, LeoLive hizo un video de eso y creemos, ah, bueno, y no se ha reportado en iTotalGaming en el grupo que tenemos, no se ha reportado. Y me bloqueó. Ah, y además bloqueó a Fox, claramente. Bueno, pero, pero eso no es relevante, ¿no? O sea, para el asuntillo no es tan relevante. Ahí se puede tener cosas personales contra mí. Ajá, exactamente. Entonces, el caso es que, pues, LeoLive no se ha reportado, ni ha subido videos, ni, o sea, nadie sabe nada de él. Entonces, la teoría que tenemos, pues, es que le dieron un levantón, o sea, que esta comunidad que hacen curiosidades y todo eso, se enojó y dijo, no, pues, cómo puede, cómo puede haber gente, pues, diciendo esto, ¿no? Me van a quitar, le dieron un, lo que, como diríamos en España, en México. En España, ah, caray. Es un levantón. Un levantón. Un levantón, o sea, en pocas palabras, chicos, que lo secuestraron, ¿no? Que lo secuestraron y probablemente en estos momentos esté siendo torturado. O de venta en la deep web, ¿no? O sea, ya. Ajá, en oferta, ¿no? En oferta, oye, y si entramos a revisar ofertas, digo, pues, nada más, ¿no? O sea, para cerciorarnos si está bien el chavo, ¿no? A la deep web. A la perturbadora deep web. A la web profunda. A la web profunda. No, hay que entrar mejor a Mariana's Web. Yo creo que eso estaría mejor. Lolita Slave, ¿no? Lolita. No, 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 increíble. O sea, cómo se nota que no somos gente del siglo XXI, ¿no? Ajá, sí, 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 por supuesto. En fin, chicos, eso es lo que queremos. Si alguien sabe algo de Leo Lai, que nos los haga saber. Comuníquese al siguiente número que está apareciendo ahorita en pantalla. Yo tengo el número de mi secretaria, que es 897-472-117. Así que adelante. Lo tengo anotado. ¿Inventaste ese número? Lo inventé una vez en un stream hace mucho y lo anoté para guardarlo. Y, o sea, parece que lo digo al azar, pero siempre es el mismo desde aquella vez que lo dije. Tómala. Curiosidad. Easter eggs. Los cinco easter eggs más perturbadores y mórbidos del Master. Exactamente. Mira, ¿cuánto a que viene el Warden Eterno Mítico? ¿Cuánto? No, no, son cuatro jefes. Son cuatro jefes. Si fueran siete, sí serían. Ah, bueno, bueno. Ah, no, ya sé que van a venir, ya sé que van a venir. ¿Dos? ¿Sí? No sé si van a ser esos. Dos Wardens Eternos Míticos. Sí, sí, no va a ser el de los tres Wardens, pero sí va a ser el de los dos. Exactamente. O sea, ya valimos mal. Exactamente, prepárense. No puedo pasar por ahí, así que les empezaré a disparar desde aquí. A ver, casi se pasan de ver. Sí, está bastante complicado. A ver, a lo mejor tal vez por el otro lado pueda pasar, pero a ver. No, no voy a pasar ni de chiste por ahí. No, no, no va a pasar por ahí ni de chiste. No, no, no. Voy a intentar dispararle desde aquí. A ver si le doy. O a lo mejor haciendo algún truco. Déjame ver. Vuela. Un salto, ¿no? Un high jump. Exactamente, como los de Halo 2, ¿no? Esos sí eran saltos épicos. Jumps. Un salto granada, ¿no? Sí, un salto cohete. A ver. ¿Qué te puedo preguntar para qué? Para animar esto, ¿no? Ajá, para romper el hielo, ¿no? Exactamente, sí. Porque es la primera vez que vienes a este bonito canal, ¿no? Sí, sí, es la primera vez que vengo a este hermoso canal, ¿no? Pintoresco, pintoresco canal. A este pintoresco. A este mórbido canal. A este mórbido. Para quien no entienda, no me lo dieron, qué ratas. Entonces, este... Lo que sucede es de que Fox y yo, pues, hacemos parodias en nuestra mente, ¿no? Ajá, parodias en nuestras largas horas de que estamos hablando y jugando. Exactamente. A ver, tú... A ver, vamos a decir. ¿Cómo cuántas horas jugamos al Chile? Mira, en la última semana no mucho. La última vez que nos reunimos fue... ¿Qué fue? Fue el día sábado, ¿no? Justamente con los chavos de iTotal Gaming. Para hablar. Ah, sí, sí. Y de ahí hasta el día de hoy, que es miércoles. Y hablamos como desde las 7, ¿no? Más o menos. Me están dando con todo. Este... No, como desde las 6, porque el stream, el presunto stream, iba a ser a las... No, 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 pero el iTotal Gaming World fue hace dos semanas. Y esto fue hace... Sí, cierto, sí, porque el último fue lo de lo que nos hizo estar el yerga, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso fue desde el sábado, pero sí estuvimos como desde las 6 de la noche, más o menos. Las 7. Hasta las 3 de la mañana. O sea, 8 horas. No manches, un buen. Ya sé, y pues hoy como que se viene pa' largo también. Exactamente, esperemos, esperemos que sí sea un poquito para largo. Pero sí, tenemos muchas horas platicando Fox y yo. Y a lo que vamos en esto es este que... Pues hacemos parodias de esos youtubers, ¿no? Que nos caen bien porque hacen buenos videos, pero pues este... Tienen frases icónicas que nos gusta parodiar. Exactamente. Bien, bien dicho. Mejor no lo hubiera podido describir. No, sí, sí. Ahora, queda un minuto 33 segundos, yo reaparezco en 15 segundos, y no hemos matado ni a un warden. No le hemos bajado ni la mitad a un warden. Exactamente. Entonces por eso decimos que es perturbador. Yo quiero un héroe, ¿no? Sácate un... Un escorpio. Sáquate un cañón de combustible, a ver... Digo, un cañón de incineración. Está muy cabrón. A ver si eso ayuda. Es que sí, está eternamente difícil, ¿eh? Y además hay una... Acabas de decir eternamente difícil cuando estamos contra dos warden eternos. Ya te caché el chiste. Por eso se llama Eterna. Sí, sí, soy un pillín. Pillín. Eres tú un maestro de las mofas. Exactamente, exactamente. Yo antes era bufón, ¿sabes? Pero pues... Ya no. Ah, como el portero, ¿no? Sí, como Gigi bufón. Ahora, fíjense. ¿Cómo se llama? ¿Luigi? Gianluigi bufón. Ah, ok, ok. Fíjate, reaparezco en 20 segundos y faltan 30 segundos para que termine la ronda. Que, obviamente, no vamos a ganar. No, definitivamente no. O sea, estamos reapareciendo 4, 5, 6. Solo dos le están dando al warden. ¿Ves? ¿Ves? Por eso digo, no es balanceado. Es impresionante. No, no, la neta, no. Le deberían de por lo menos quitar eso de reaparecer en 30 segundos. Eso sí es una... O sea, pónganle 15 si quieren. Y eso ya es muchísimo. Si no, en esta ronda final, porque sea más tiempo. Exactamente. Porque digo, ahorita yo ya no voy a reaparecer. No, mira, ve. Ya nos mataron y perdimos. Pero bueno, yo quedé hasta arriba de todos. No me siento tan mal, chicos. Pero bueno, para que vean que también los youtubers perdemos. Somos seres humanos. Podemos morir. Cometer errores. Exactamente. Eso mero. Eso mero. Pero bueno, chicos. Vamos a terminar el gameplay hasta aquí. En el canal de Fox, que desde luego siempre está en la descripción del video. Encontrarán otra partida diferente a esta. Para que vayanla, disfruten y le den un buen like y su apoyo. Comentarios finales, Fox, sobre el tiroteo. Que bueno, ya comentamos un poco peor. Comentarios finales. Así, algo para concluir. Está muy cabrón. Muy bien. Muy bien. Ahora, puede salir al menú también, porque pues es que va a preparar. Ah, gracias. Bueno, un comentario final. Efectivamente está bastante difícil. Le subieron muchísimo la dificultad. Y está bastante bien, la verdad. Está bueno. Es adictivo. Adictivo. Está bueno. Sí, está adictivo. Está adictivo. Eso es impresionante. Porque a mí nunca me hubiera gustado tiroteo. En mi vida nunca me hubiera gustado tiroteo. Muy bien, muy bien. Y si tienen amigos, o sea, si no son como el Masta. Jugar con ocho personas es bastante entretenido. O sea, aunque pierdas, te la pasas bomba. Te la pasas bomba. Muy bien, chicos. Así que bueno. Esto ha sido básicamente todo. Fox, por favor, despídete. Pues muchas gracias a todos. Espero que me reciban bien en este canal. Que pues apenas está empezando, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya les dijo. En mi canal va a estar otra partida, ¿no? Para que ahí la chequen, ¿no? Exactamente. Dale, despídete, hijo. Bueno, chicos. Esto ha sido todo. Ya saben. Like, favoritos, comenten. Y nos vemos en el próximo video. Seis, fuera. Adiós.